Así es, hoy empezó a ver el lugar finito en este momento en resistencia frente a Fiscalía, que es donde estamos nosotros en este momento. Es inminente la llegada de estos cuatro imputados que van a venir en primer término mañana, lo harán el Clan Sena. Estamos hablando de Obregón, estamos hablando de su mujer, de Fabiana González, y estamos hablando de Medgarijo y Graciela, también los caseros de la chanchería de los Senas, quienes aparentemente fueron los encargados de quemar el cuerpo y de ir avivando la llama toda la noche para que se consuma el cuerpo de Cecilia. Después darle mazazos para romperlo, volver a juntar los restos, volverlo a quemar, ponerlo en bolsas y después dárselo a César para que lo disperse en diferentes partes. Como bien habían dicho, uno de los lugares donde se dispersó es obviamente este río vertedero, que es donde se encontró la prueba fundamental. Piezas dentales partidas obviamente por los mazazos, también se encontró este dije, y además de eso, dedos de la mano, una falange de un dedo meñique de la mano y una falange de un dedo del pie que en este momento se está intentando sacar el ADN. Me dicen que es inminente poder sacarle el ADN a los dientes. En estos momentos, en el día viernes, va a estar viajando la fiscal con estas muestras hacia Córdoba, porque las tiene que llevar ella para no perder la cadena de custodia. Las va a llevar personalmente, el equipo antropólogo ya está viajando a Córdoba, cuando lo lleven con los elementos que hay allí, obviamente van a poder empezar a tratar de extraer ADN de alguna de todas estas piezas. Ya Gloria también está en minutos de ser citada para sacar una muestra de ADN que también vaya directo a Córdoba para tratar de que sea positivo y por fin poder enterrar una parte de Cecilia. Claro, con respecto a ese tema, Ale, ¿ya es sabido que hoy va a ir Gloria? ¿Está citada Gloria? ¿O le dijeron que puede tomarse? Porque lo que entendemos es que lamentablemente a medida que pasan las horas y tenemos más datos, Gloria realmente se da cuenta que de su hija solo puede encontrar algún que otro rastro y que su final no fue lamentablemente lo que ella esperaba, ¿no? Entonces, digo, frente a toda esta situación que está viviendo, ¿se sabe si va a ir hoy concretamente a poder sacarse esa muestra? No, le tiene que esperar la citación, ya sabemos que fue liberada, cuando le llegue esa citación obviamente ahí sí va a poder ir al lugar que le asignaron para hacerse esta muestra, quien fiscalía asignó para hacerse esta muestra y que no pierda la cadena de custodia y que sea obviamente trasladado directo a Córdoba para intentar cotejar el tipo ADN. En minutos nada más, obviamente, la llegada de los imputados, ¿dónde? Obviamente se les van a ser presentes y se les van a mostrar todas las pruebas que se recopilaron hasta el día de hoy y ahí se les va a dictar la preventiva. Después que les muestren las pruebas, les van a preguntar, ¿quieren agregar algo más? ¿Ustedes quieren decir algo a la causa? ¿Quieren declarar? ¿Quieren agregar algo a su testimonial, a su declaración? Bueno, si ellos dicen que sí, obviamente se les va a tomar, los fiscales van a poder obviamente ahí tomar la declaración. Si dicen que no, simplemente se les va a informar que la prisión preventiva obviamente ya está dictada y que van a ser trasladados a un centro penitenciario. Ahora, los que pueden ampliar esa declaración, digo, ampliarla sería el matrimonio bregón, por así decirlo, porque los otros no han aportado demasiado a la causa. En todo caso, podrían hablar ahora si quieren decir algo. ¿Podrían aportar ahora? Pero es casi la última oportunidad, ¿o me equivoco? Es como si no hablas ahora, allá afrontar las consecuencias. Y yo te digo, Sole, que la preventiva ya la tienen, porque en el marco hay que tener indicios para dictar una prisión preventiva y la verdad que con los indicios que hay es suficiente. Pueden decir algo que los pueden favorecer, pueden nombrar a otra persona y entonces para los fiscales ampliar esa acusación y empezar a investigar a otra persona si quieren, pero que la prisión preventiva para estas cuatro personas que dice Alejandro y que está esperando ahí, ¿va a decretarse? Sí, esto es así, van a tener prisión preventiva, se les va a bajar la prisión preventiva, igual que a los Senas, porque los Senas también. Lo único que falta es determinar roles, que en este caso está más difícil, en el de los Senas, por el lazo que decíamos de... Está claro, a ver si la lectura, si tenemos que trazar una línea ahora, un cierre preliminar de todo esto, está claro que Merenciano, Marcela Acuña y César son los que están en la situación de muerte de Cecilia y el resto parecieran estar en la situación de desaparición del cuerpo. Exactamente, así lo tienen los fiscales, obviamente por eso que están los siete detenidos y son quienes participaron en deshacerse de los restos de Cecilia, ayudándolo a César, como lo ayudó Obregón. Ahora, recién hace segundos nada más se acaba de ir un testigo testimonial que vino a decir, obviamente que Merenciano, Sena, se encontraba con ella en tal horario, en tal lugar, en tal dirección. Una cuartada para él. Bueno, hay que ver si... ¿No era que estaba durmiendo la siesta en otro cuarto? No, obviamente se le ha imputado todo tipo de declaraciones que se fueron cruzando, Sole, pero todas para tratar de sacarlo de Merenciano de la escena del crimen, obviamente para que no tenga nada que ver, tampoco, obviamente ahí está, de padre a hijo pueden cubrir, así que quedaría prácticamente en libertad, pero para eso, para los fiscales no va a pasar. Pero perdónale, porque si no es todo como un dogma de fe creerle a uno, creerle a otro. Hay cámaras de seguridad, las cámaras van a mostrar si Merenciano se fue con una mujer o se fue solo a lo de una mujer, o estaba durmiendo la siesta, o lo que quieras, pero lo ponen dentro de la casa. El fiscal me dice que las pruebas son contundentes y que no hay forma que se pueda revocar bajo ninguna instancia, obviamente la prisión, hasta el juicio, no hay forma de que eso pueda suceder con todas las pruebas que ya tiene Fiscalía. Empezando porque, perdón, que la escena del crimen es su propia casa, ¿no? Que ahora está visitada, es un centro comunitario para las familias, está de camping. Sí, vos sabés que hoy el otro abogado que acompaña Burlando, el doctor que vive allí, él decía, a mí me deja tranquilo, ¿no? Te lo dijo a vos, Ale, ¿no? Me deja tranquilo porque ya lo que había que levantar se levantó, ya dijo no, no hay problema. Él como que lo minimizó. La verdad, a nosotros nos sorprende, ellos dicen que ya está la prueba y con lo que hay, es más que suficiente, no van a poder cambiar nada. Esto dijo el abogado, Sole, la verdad. Quisieron tapar el sol con un dedo. Sí. Quisieron tapar el sol con un dedo y no lo han podido hacer porque lo hicieron de manera mala e impune. Claro. Probablemente así se manejaron todo este tiempo y eso en algún momento se corta y ojalá sea esta la situación. Ale, gracias. Estamos aquí pendientes de lo que pueda suceder en minutos, ¿eh? Atención, Sole, con eso y a toda la formación de 24, porque es inminente la llegada de...